En la quiche, hermanos y hermanas solares, aquí nuevamente con la continuación de la guía maya. Estos días quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado, que han mandado mensajes lindos de apoyo. Todos tenemos un camino que recorrer y en ocasiones el camino surge en ciertas situaciones. En mi caso, unas situaciones maravillosas las cuales me han hecho poder realmente ver muchas cosas que no había visto. Estoy muy agradecido, especialmente por toda la conciencia, todo lo que he recibido. Es por eso que después de tantos días, de un año más de estar mandando constantemente la información, esta vez sentí que era tiempo para mí, para poder entender, para poder sanar ciertas situaciones. Todo está muy bien, mejor que nunca, me siento excelente y bueno, quería compartirles. Y ahora simplemente voy a hacer todo más simple, he decidido todavía simplificar más los videos anteriormente, quería poner pues imágenes, videos y todo y eso fue su tiempo y estuvo muy bien. Sin embargo ahora, para mí, lo voy a hacer de una manera más simple, siento que lo más importante es escuchar la información y continuar. La vida es continuo cambio y hay que adaptarnos. Por lo tanto, bueno, este jueves 19 de mayo del 2016, tenemos el día del mono galáctico, Wasak Chuen, el kin 151. El mono, el mono Chuen, es el sello número 11 en la cosmovisión maya de los sellos solares. Nos invita a no tomarnos la vida tan en serio y es algo que realmente estoy practicando, especialmente en esos momentos de crisis, en esos momentos que quizás para muchos pueden ser dolorosos, es cuando más nos ayuda el no perdernos, el mantenernos en nuestro centro, el recordar que estamos viviendo una ilusión, maya en sánscrito, significa ilusión. Es un sueño que pasará, este sueño con muchísimos otros. Por eso, en este día, puede surgir lo improbable. Y si surge lo improbable, lo mejor que podemos hacer es fluir, aceptar, no resistir, y si es posible reírnos, bailar, jugar, como lo hace un mono. El mono es la magia, es la alquimia, es el poder transformar esas situaciones densas en entendimiento. Si, el cometer errores no es malo, el problema es cuando lo seguimos cometiendo y no aprendemos al respecto. El tono 8, el número 8 en maya, la barra de los tres puntos, que le acompaña al mono, es la vibración de la integridad, de la armonía. Nos invita a ser íntegros con nosotros. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie está viendo. También nos pide el vivir en paz y en armonía. A menudo es mejor tener paz y armonía, que querer tener la razón. Nos está guiando la energía del águila, men, el poder de la visión, recordándonos elevar nuestra visión, especialmente en esas situaciones densas, en esas situaciones que por alguna manera no podemos ver tan objetivamente. Cuando elevamos nuestra visión como un águila, podemos ver las situaciones de manera diferente. Tenemos un punto más objetivo. También la energía del águila nos invita a brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar algún tipo de servicio. Cada uno de nosotros tenemos dones especiales, los cuales cuando los ponemos al servicio de los demás, realmente estamos expresándonos, estamos ayudando al cambio. En este día, si surgen situaciones fuertes, procura elevar tu visión y ver todo de una manera diferente. Continuamos en la trecena malla de la semilla. La semilla la cual nos invita a realmente romper esas cáscaras, romper esas estructuras que quizás hemos creado, que por alguna razón no nos damos cuenta que simplemente lo único que están haciendo es el frenar nuestra evolución. Una semilla siempre germina en un terreno fértil. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, querer permanecer protegidos, querer permanecer encerrados de alguna manera. Y bueno, simplemente romper esas estructuras para que de esa manera, como una semilla que es consciente de todo su potencial, podamos realmente germinar y florecer. La semilla nos invita realmente a ser conscientes. Ser conscientes de nuestros actos y responsables de los resultados. Ser conscientes de nuestro potencial. Desafortunadamente, vivimos en un mundo que está muy inconsciente. La inconsciencia es no saber que uno no sabe. Por lo tanto, recordar esa conciencia, porque estamos aquí. ¿Cómo podemos integrar para alcanzar ese propósito? Y es a través de no tomarnos nuevamente la vida tan en serio. De reír, jugar, ser como esos niños que siempre están viviendo el momento presente, que ven la magia en la vida, en todo lo que hacen. No están pensando constantemente en el pasado o en el futuro. Son construcciones mentales, vivir el aquí y el ahora. Bueno, gratitud infinita nuevamente por escuchar el audio. Luz, paz, entendimiento en el camino de cada uno. En la que es, Kamanikbalam, al servicio planetario.